¿Cómo te va? Buen día. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Vamos a tener un evento muy importante, no solamente para la ciudad, sino para el club. Donde, bueno, vamos a tener gran público de muchos jugadores que se están inscribiendo en el torneo. Y lo más importante, la presencia de Fede El Bonis. Nada más y nada menos. Exactamente. Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué expectativa hay? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Y la expectativa es muy alta. Ya tuvimos la primera edición donde hubo muchos jugadores, muy buen nivel. Y ahora tenemos muchos más inscriptos, así que creo que está muy bueno. Y hablar lo de la exhibición de El Bonis, también hay una gran expectativa por eso también. Ponentes locales, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay 6, 7 jugadores, más o menos, que son de acá, de Real Tercero y de la zona. Lo bien que viene en esta época es tener un tenis de primer nivel, ¿no? Exactamente, sí. Y lo bueno que hay muy buenos jugadores que vienen de otras provincias. Ya hemos estado viendo que juegan muy bien y entonces me parece que va a haber una muy buena competencia. Bueno, ¿cómo va a ser la jornada? ¿Cuándo comienzan? Comenzamos el viernes a partir de las 10 de la mañana. Todo el viernes, sábado y domingo. El domingo vamos a estar con la clínica a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, la clínica va a ser doble turno, una parte por la mañana, otra por la tarde. Y después tenemos lo que es la final del torneo. Y luego sigue la exhibición de Federico El Bonis con jugadores locales. ¿Quién puede participar de la clínica? Todo el mundo, todo el mundo. Ya tenemos un cupo medio limitado, sí, hay un cupo limitado. Pero bueno, tenemos tiempo hasta mañana más o menos para inscribirse. Pero bueno, hay una alta expectativa también por la clínica. Muy buen tenis tenemos en el Río Tercero en la ciudad, ¿no? ¿Qué sirve? Exactamente. Y eso queremos, un buen nivel de tenis. Y motivar también a los jugadores de acá. Tenemos nombres muy importantes. Felipe Madruga, que es nuestro club. Bueno, Franco Tamagnón y Agustín, que va a estar presente también. Y va a estar jugando con Federico. Estamos muy contentos de que ellos puedan formar parte de esto. ¿Cómo están las canchas? ¿Cómo está todo? ¿Bien en condiciones como siempre? Perfecto. Venimos muy complicados con el viento. Pero bueno, tenemos un buen canchero que es Marcos, que la verdad que nos está dejando el predio una locura.